Mueve solo ¡No, el casco! El casco de Yeroba, tú ves Para la gata El casco Nadie quiere el casco de Yeroba ¡Nada! Con seguridad ¡Nada! ¿Cómo se muerda? ¿Pasa un cerdo? ¿Papá, dónde doy? ¡A el periquito! A la gata La de que el casco de Yeroba ¡Papá, mi! ¡Nada! 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 ¡Nada!